Les saluda el Padre Martín Enrique Ábalos, Director y Fundador del Ministerio de Iberbun y Párroco de la Parroquia Madre El Salvador para desearles una Feliz Navidad. De igual manera invocar la protección y la ayuda de Dios para cada uno de ustedes en este año que estamos a punto de comenzar. No quiero dejar pasar la oportunidad sin agradecer a todos aquellos, a nuestros bienhechores, a aquellos que patrocinan las Eucaristías, las Horas Santas, a aquellos que nos ayudan también con sus bienes para continuar esta obra de evangelización a través de las redes sociales como es The Iberbun. Desde lo más profundo de mi corazón les deseo un Feliz Navidad y un próspero año 2022. Bendiciones. Bendiciones.